1, 2, 3, 4 Rumba, sí, ella quiere su rumba, co Rumba, sí, ella quiere su rumba, co Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Le damos la bienvenida a todos los amigos de Padel para Todos con un programa Con un bolivarico, no sabe lo que se perdió, vengo de Mar de Plata, recién llegadito de Mar de Plata De loco, ¿no? Le ve el torneo de PP Tour de Mar de Plata, fue espectacular Una cosa loca, la gente, le agradezco a toda la gente, la onda que le tiró al programa a nosotros Dicen que nos miran siempre, qué sé yo, qué sé cuánto Uno me regaló un caniche No tienen nada que hacer Uno me regaló un caniche, estoy, me dijo, te lo regalo, llévatelo, lo traje atado en el coche Lo perdí en el camino, lo perdí en el camino, son detalles Bueno, no sabe lo que fue este torneo, los lujos que tenemos, está impresionante Tenemos lujo, tenemos color, todas las notas a todos los jugadores Bueno, imperdible este programa, ¿no? Estuvimos con nuestros hermanos paraguayos, chilenos, uruguayos Todos miran el programa, gente de Salta, Jujuy Después lo vamos a nombrar, pero la verdad que fue una fiesta Y los partidos fueron increíbles Y les vuelvo a repetir, los lujos son Antes poníamos cuando la pelota la sacaban por tres Ahora la entra, la vuelven a sacar Las cosas que tenemos son increíbles Bueno, muy bien, tenemos el sorteo de la paleta Nos puede llamar al 4796-9388-9458 ¿O dónde participa? Sorteo arroba padelparatodos.tv Bien, tenemos el Facebook también, ¿no? Facebook, ya casi, casi 5.000 personas están metidas ahí adentro Siempre se agrega nuevo, acá tenemos a Chavos, se siguen agregando, ¿no? Gente, sí, muy bien Bueno, ahí le, mira a las chicas, los hombres, ¿no? Mira, sí, es como el padre, es como el padre Bueno, tenemos la noche de los jugadores también, ¿eh? Ojo Ah, eso no sabía, ¿eh? Hay que tener cuidado porque ahí vamos a cortar un par de cabezas Ahí nos van a cortar la cabeza a nosotros, bueno Nosotros no fuimos, fue el camarógrafo No, 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 nosotros no fuimos Carlitos, tomó un poquito Nada más Bueno, empezamos, tenemos partidos desde 16 avos Todos los partidos del campeonato en un informe, ¿sí? Tal cual el PPT Tour Sí, así que en Padelparatodos tenemos un informe de todos los partidos que vamos a ir viendo Y todas las notas, organizadores, jugadores, bueno, que tenemos el programa para rato, ¿no? Bueno, ¿arrancamos con ese informe? Empecemos con eso Partido de 16 avos de final del campeonato Padel Pro Tour, jugado en Mar del Plata Acá lo tenemos en este partido a Guga Vázquez, ¿sí? Jugando con Roberto Saba, ahí con ese smash, tu bandeja Y del otro lado lo tenemos a Leo Padovani y Damián Díez en la derecha de la cancha Como decíamos, bueno, partido, sí, de primera vuelta Acá todavía el estadio terminando de prepararse Lo tenemos a Leo Padovani, jugador Lo tenemos, esa bajada a dos manos, muy particular Lo de Leo, bueno, que al mismo tiempo Organizador del evento Este ya era uno de los partidos de avanzada Recordamos que, bueno, Gutiérrez y Nerones ya habían ganado sus partidos originales 6-4 y 6-4 frente a Alemán Dill Ferrero Briner con Cristian Gutiérrez Ya habían ganado 6-4 en el tercero después de dos Tybrex A Adrián Pérez y Quintana Bueno, sería un clásico que aquí en Argentina se da mucho más también Y acá estamos viendo imágenes de lo que fue el partido de primera vuelta también De Matías Díaz con su compañero Miguel Lamperte, ahí en la derecha de la cancha Bueno, primer partido durísimo, muy bueno realmente Contra Mariano Lazaigues y Damián Sánchez Así que, un partidazo realmente en primera vuelta Se dieron situaciones donde, bueno, Mariano Lazaigues había dejado jugar en España Pero ya lo tenemos acá, fíjense hasta donde va Miguel Como siempre, sacando esa treta perfecta, esa técnica Ahí, impecable Así que, bueno, en ese caso Partido, sí, de Matías y Miguel Acá lo estamos viendo a Damián Sánchez ahí Con esa bajada de pared Ahí, muy buena, como decíamos Un partidazo para lo que es primera vuelta Lamentablemente, bueno, estos partidos se dieron muy temprano En las primeras fases Y a miércoles, porque realmente es un partido que en otro momento Podría haber sido tranquilamente una final De nuestros circuitos de profesionales Así que, bueno, entre otros partidos Peremillán Sandoval Sí, habían perdido con Gatiker Con Giulianotti, sí, el brasilero que también Está jugando realmente muy muy bien Esa bajada ahí, mientras vemos esa bajada de Matías Ahí, lastimándolo a Mariano Y bueno, acá tenemos parte de Uno de los partidos de 16 sábado de final La pareja número uno Juan Martín Díaz Velasteguin Y del otro lado lo tenemos A Derito Malacal Zambos De la Ciudad de La Plata Sí, que hace años ya están jugando El Padre Pro Tour Viviendo en España También lo mismo Un partido muy duro para primera vuelta 6-1 el primer set para Díaz y Velasteguin Bueno, estamos viendo ya imágenes De lo que fue el segundo set Muy peleado realmente Así que estábamos viendo ya Después fueron saque a saque Se les complicó este segundo set A Díaz Velasteguin Increíble, la que llega a Maracalza también Sí Y bueno, con esto se completaba El cuadro de 16 sábado 6-1 Y 7-6 para Díaz Velasteguin Y el paso a los octavos de final Arnaldo Calidad y precio En Munro Martínez Y Olivos Club de Padel Teléfonos En Vicente López 6 canchas cubiertas Microestadio de Cristal Torneos Clases Y centro de entrenamiento Más importante de la Argentina Cursos intensivos para profesores Monitores y entrenadores Título oficial de la Asociación de Padel Argentino Cursos en Argentina y en España Más de 7.000 profesores Preparados desde 1985 En un deporte sin fronteras Todos tenemos que tener Limited La paleta más fuerte del mercado Conozca la nueva línea de paletas Class One Acérquese a nuestro showroom En el Shopping Caballito Rivadavia 5108 Subsuelo Local 12 O visite nuestra página web www.pointsport.com.ar Donde podrá ver nuestro local Y contactarse con nosotros FEMAC Diseño y tecnología en Padel FEMAC La mejor elección Continuamos en Padel para Todos Y bueno El programa Lo hizo famoso, ¿no? A Agusti Sí, me saqué más fotos que Rick Ford La gente está totalmente loca ¿Sacás fotos conmigo? ¿Cómo te sacás fotos conmigo? Es terrible Miren lo que tengo Tengo la remera De la APP De la Asociación Paraguaya de Padel Todos nuestros amigos paraguayos Nos miran siempre Juegan Están con todo Están haciendo clubes nuevos Están organizando Así que felicitaciones Y viene muy bien el Padel en Paraguay Hicimos un intercambio de camisetas Nos contó cómo está el Padel en Paraguay Que está creciendo Juega Petsi Víctor Petsi jugó mucho tiempo Y sigue jugando, por supuesto Tiene como simultáneo Pero juega Dice que hay algunas nanas Pero bueno Pero sí Juega muy bien Juega en el tenis Juega muy bien Y el Toro Acuña Que bueno Acuña es uno de los promotores del Padel El jugador de fútbol Del seleccionado Que jugaba en España En Europa mucho tiempo, ¿no? Bueno, tenemos Notacolor Notacolor, ¿qué es? Estuvimos con la gente de la tribuna Y la gente hablaba Hablaba de todo Y no tenemos este informe Tenemos a Hay muchos jugadores, vi Con más pelo que hace 10 años ¿Cómo es? Encontré con uno que está más pelo que yo Flequillo tiene ahora ¿Qué hace Damián? Y me puse unos clavos Pero parecía la propaganda de Genio Tiene todos los tornillos así No, para que crezca un poquito Que yo después me hago otro agregado El otro No, las charlas eran Charlas de los historios No voy a decir que Che, te pusiste Yo me puse una aplicación Yo dos Ah, sí, vos ya tenés copos Sí, a mí se me lo tomás acá Tiene más pelo que antes ¿Cómo? Se van rejuveneciendo Es una cosa Bueno, vamos a ver entonces La nota color Nota color Nota color Nota color